¿Qué pasa con los trabajadores estatales? Trabajadores estatales continúan con manifestaciones y en este caso en la obra social CEROS donde van a hacer una manifestación y en este caso están sobre una parte de la calzada de la avenida Irigoyen reclamando por el pago escalonado del gobierno provincial. Los docentes están de paro, lunes, martes inclusive, esto se resolvió desde Atene. También volvería a ser fuerza a los trabajadores de salud y judiciales, bueno, demás trabajadores estatales que continúan manifestándose y rechazando, como decíamos, el pago escalonado dispuesto por el gobierno provincial.